ay mis amigos amigas que haría sin ustedes que haría sin ustedes yo creo que muchos de ustedes no se imaginan lo que es no no muchos la mayoría lidiar con una persona como mónica dijo que no tienen idea por eso yo pongo mucha atención a los comentarios de las personas señoras señores que dicen yo tengo un hijo así o tuve o tengo y es tan difícil pero tan difícil amigos lidiar con alguien así como mónica en primer lugar mónica se está adaptando a un mundo diferente donde hay responsabilidades donde no puedo dormir en el piso no puede comer lo que sea no puede tener su cama como la tiene no puede hacer esto y esto porque eso es lo que ella hacía yo no lo inventé amigos yo me asesoro con personas que saben pero no los voy a involucrar en esto eso es cosa mía y eso es lo que yo estoy haciendo es lo que me dicen a mí las personas profesionistas profesionales de la materia psicología psiquiatría entonces me gusta que platiquen que pongan todo mientras no no ya ha bloqueado como a 23 en esta semana porque son demasiado groseros y a mí me vale porque a mí pueden decir lo que quieran es como ahora me hablo una muchacha me dice gilbert hay que fue lo que te pusieron y te ponen amigos si a mí me importara ya no hubiera hecho vídeo de hace 45 años ok pongan lo que les da la gana lo que les dé la gana si se insultan y palabras fuertes los voy a bloquear y punto y no me gusta bloquear pero bueno lo mismo de toda la vida que el haberito ya lo olvidé y a la tarde y lo olvide yo no olvido a nadie pero igual no puedo ir a andar buscando en toda la ciudad haberito ok ustedes saben cuando menos pienso me lo encuentro si no está el obregón y 17 en los pollos ahora que le que le compré la muñeca y todo muchos de ustedes oh que se va a perturbar su mente que va a creer que su hija ay dios mío si supiera que la mona ya ni la llamamos pues pues andamos jugando con ella hija un paz paz mónica no creas sino mónica no es que les pasa es más inteligente que muchos de ustedes pongan atención es más inteligente que muchos de ustedes yo a mónica le pongo todo lo que muchas vídeos y mira mónica esto y tú y yo y ahí le gusta verlos se secuestra en el sillón en su cama y ahí está con mi celular viendo todos los vídeos de ella contenta ok entonces que la muñeca que hay va a pensar que su hija ay por favor dios mío de mi vida se pasan de veras o sea eso piensan ustedes o sea ustedes piensan que que si yo sé por lo que ha pasado mónica lo entiendo y creen que si le afectaría le iba a hacer algo yo así o le iba a comprar algo no amigos gracias gracias a todas las personas que si entienden y hasta dicen gilbert la niña se parece a ti en lo cachetón que la niña o sea eso me da gusto que se burlen de mí no importa yo no cuento ella es la que cuenta ok estoy tratando de ver la oro que no tengo mis lentes amigos gracias por estar aquí por opinar por todo de verdad la chica de silao pobrecita me la trae en juida lo único que hace la chamaca es comer porque es parte de su personalidad yo le doy su dinerito se va muy contenta es todo no sean tan crueles ha sufrido mucho esa mujer pero yo no les puedo contar por lo que ha pasado porque no es mi incumbencia y hay gente muy buena que yo veo que le tiene mucha paciencia y lástima y aprecio y empatía a cristina cristina se encontró a un gilbert que la invita a comer que le da dinero que esto y es contenta está contenta porque lo único que yo hago es que esté feliz ustedes creen que yo lo obligo no y pregúntenme un día en vivo voy a hacer yo no obligo a nadie a hacer nada ahorita venimos